Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué opinas de la exposición IAB? ¿Le cambiaría algo al concepto u organización de la misma? Me parece muy bueno, la verdad es que creo que es un medio, un evento donde puedes conocer a mucha gente del medio, puedes relacionarte, puedes informarte acerca de las nuevas tendencias, acerca de cómo está el medio interactivo hoy en día. Acerca del evento, la verdad no me parece que está muy completo, tiene tanto las conferencias como los breaks en el momento adecuado, los stands, caramba, está muy bien.